Vamos a lo siguiente, la renuncia de Ricardo Lazo como gerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue aceptada, el exfuncionario Edil no descartó regresar en un eventual gobierno de Mario Reina Sí, ayer 15 ya me notificaron en la tarde con una resolución aceptando ya mi renuncia y por lo tanto ya mi vínculo con el municipio culminó De esta manera Ricardo Lazo confirmó que dejó de ser oficialmente el gerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo esto tras la aceptación de su renuncia que fue presentada el pasado 8 de junio al alcalde Arturo Fernández sin embargo no descartó que un eventual gobierno de Mario Reina pueda regresar a la gerencia Si alguna, cualquier autoridad, inclusive cualquier sitio que me dijera necesitamos que usted nos apoye en esta parte aunque sea por un tiempo uno está para servir a su comunidad o sea, si no servimos, ¿para qué vivimos? ¿no? pues le digo, si intente político simplemente por apoyar yo tengo trabajo o sea, no busco trabajo pero si creen que uno puede aportar en algún sitio con la experiencia, el conocimiento pues bienvenido uno estará ahí Las condiciones que pondría Lazo a Reina para retornar a defensa civil sería que no tenga desvaríos y no mezclar los temas técnicos con los tintes políticos pues no quiere repetir la experiencia vivida con Fernández Bazán él pidió al nuevo gerente que asume el cargo que continúe con los trabajos que se han venido realizando El trabajo principal es que hemos organizado un sistema como municipio, no solamente yo a nivel de lo que es la misma población en lo que hemos denominado la ruta del agua que es uno de los principales problemas que cada vez que hay lluvias intensas atraviesa nuestra ciudad eso es lo principal Lazo se tomará unos días de vacaciones y esperará la notificación de su regreso al gobierno regional donde se venía desempeñando en el área de producción antes de asumir el cargo edil que hoy ya no ostenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!